Hay un ángel Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Llamé sin casi amar El final que me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Tú me reías de mí Y ahora me toca a mí Porque ahora yo soy feliz Tú me causaste dolor Mataste a mi corazón Nunca tendrás mi perdón Sé que esas lágrimas Que no se miran Sé que esas lágrimas Ya no volverán todo Te digo vete De mi lado vete Y no soy tu juguete Y no tendrás mi amor Dale Te digo vete De mi lado vete Y no soy tu juguete Y no tendrás mi amor Hacemos palmas, palmas, palmas Dale Y esto es Y esto es La banda Dale Oh, vete De mi lado vete Yo soy tu juguete Y no tendrás mi amor Dale Dale Te fuiste con otro amor Solo y vacío quedó Mi alma y mi corazón Dale Y ahora tú quieres volver Escucha bien Te diré Ya tengo otro querer Y sécate esas lágrimas Que no se miran Sécate esas lágrimas Ya no volverás Te digo vete De mi lado vete Y no soy tu juguete Y no tendrás mi amor Te digo vete De mi lado vete Y no soy tu juguete Y no tendrás mi amor Y no tendrás mi amor Dale Dale, dale, dale Con las palmas Con las palmas Una más Te digo vete De mi lado vete Y no soy tu juguete Y no tendrás mi amor Y no tendrás mi amor Y no tendrás mi amor Ni no tendrás mi amor Ni no tendrás mi amor EsteAN